Nicky Nicole llora al confesar que su canción llamada Parte de mí está dedicada a una persona que perdió hace tiempo. Hay una canción, la que es Parte de mí, que se llama así. Yo se la hice a una persona que perdí hace un montón de tiempo. El pasado viernes 23 de septiembre, Nicky Nicole formó parte del evento organizado por KXP que fue transmitido en vivo desde Buenos Aires, Argentina. La cantante interpretó algunas canciones acompañada de banda y al final de la presentación dio una entrevista. La Rosarina se puso a llorar mientras hablaba de su sencillo Parte de mí, confesando que la canción estuvo dedicada a un ser querido que perdió hace tiempo. Hay una canción, la que es parte de mí, que se llama así. Yo se la hice a una persona que perdí hace un montón de tiempo. Y realmente ver que a mucha gente más le pasaba lo mismo que a mí. Vamos a traer... ¿Querés agua? No, estoy bien. Nicky Nicole además reflexionó sobre los sentimientos que dicha canción logró generar en su público. Como que al ver que a mucha gente le pasaba lo mismo que a mí y que poco se habla de perder a alguien y de cumplir sueños que le contaste a esa persona y que esa persona no esté ahí. La pérdida. Es algo como doloroso, pero a la vez cumpliste los sueños, pero a la vez esa persona no está. Y realmente ver los mensajes que me llegaron después de esa canción y ver cuánta gente se siente llena por lo que hace, pero vacía porque esa persona ya no está ahí. Es como algo... Nada, siento que a veces está bueno hacer canciones que hablan de cosas que pasaron para uno poder sanar, aunque duela escuchar eso y decir, ok, el balance en que la persona no está, pero me acompañó aunque no está cuando llegué, como que esa canción es súper personal. Y yo sabía que cuando se la entrega la gente había dos cosas, o que no entiendan a quién era o que quizás le llegue de una manera muy personal. Y cuando la toco en vivo me pasa mucho que la gente se pone a llorar. Y yo me pongo a llorar también. Sí, claro. Y está también todo el... La gente llora acá también. Poder acompañarlos en lo personal fuera de canciones que quizás, no sé, sean más bailables o ese sentido, es algo que me gusta a mí. Quiero acompañarlos a sanar, quiero acompañarlos a que tengan buenos recuerdos de esa gente que perdieron y realmente con parte de mí, como te digo, fue un feedback muy personal, ¿viste? Muy íntimo y de gente que realmente sintió la canción hasta el fondo de su corazón y que me gusta hacer canciones de ese estilo. Un aplauso para ella. Durante un show, Kazoo subió a una fan para que lo bailara como stripper. El día de ayer, viernes 23 de septiembre, Kazoo realizó una presentación en el Festival Joven en la provincia del Chaco. Muchos de sus fanáticos asistieron al evento y entre tantos hubo una chica que con un cartel en mano solicitaba que Kazoo la subiera al escenario para que pudiera bailar con ella. La fanática consiguió que Kazoo leyera el cartel y de esta manera logró subir al escenario para bailar con Kazoo haciendo enloquecer al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!